Titulares de los periódicos de Bolivia Jueves 12 de Agosto de 2021. Los tiempos. Añez es llevada por horas a un hospital y luce demacrada. La mesimanía arrasa en París. Surgen más dudas sobre pericia española que encargó la Fiscalía. Bolivia se va desacreditando al incumplir acuerdo con la Organización de Estados Americanos. El deber de Santa Cruz. La Fiscalía pidió siete veces cambios a pericia del fraude. Se complica la salud de Añez. Amazonas concretó venta por 50 millones de dólares a Neya Airlines Incorporated. Desde el lunes 16 en Santa Cruz permitirán asistencia a locales con carnet de vacunación. La razón. Jeanine Añez es trasladada al hospital, donde le diagnostican hipertensión y cuadro depresivo. La Fiscalía devela que nadie se querelló en el caso fraude. El alto posterga su vacunación masiva y anuncia su propio programa ampliado de inmunizaciones. Golpeada por la crisis, Amazonas debe al estado 23 millones de bolivianos. La Patria de Oruro. Oruro a un paso de declararse en desastre por heladas y sequías. Adultos madrugaron para recibir la Sputnik V. Añez es llevada de emergencia al hospital pero no le realizan exámenes médicos. Potosí no asistió al diálogo convocado por el gobierno. Correa del Sur de Chuquisaca. Privados de Chuquisaca ven lenta recuperación respecto al resto del país. En caso fraude, denuncian siete cambios a pericia y Fiscalía lo niega. Añez tiene hipertensión y ansiedad depresiva, la seguirán evaluando. La segunda dosis. Un calvario. El Potosí. Habilitar nuevas áreas para los cooperativistas llevaría unos tres años. Salida prueba que la salud de Jeanine Añez es mala. Jueza libera a un taxista acusado de violar mujeres. Se despide en capsular a la población para la vacunación anti-COVID. El país de Tarija. El desempleo urbano en Tarija supera aún el 8%, según el Instituto Nacional de Estadística. Salud y servicios básicos, los logros de Torres. Valoración médica confirma hipertensión en Añez. Expectativa y compromisos en el 145 aniversario de creación del Gran Chaco. Opinión de Cochabamba. Desbaratan fábrica que se dedicaba a falsificar cemento Colaco Bozze. Niegan internación a Añez pese a cuadro de hipertensión y depresión. Libre cambista atracado muere y aún buscan a quinto implicado. Comunidad andina de naciones consigue que bolivianos residan, trabajen y circulen en otros tres países. La palabra del Beni. Indígenas del Beni demandan comisión técnica en sus territorios para la organización del censo. Alcaldía requiere BS 6 millones adicionales para mejoramiento vial. Pablo Alpire Foundation inauguró sus oficinas en Trinidad. Educación fortalecerá potencialidades productivas de comunidades en Trinidad. El día de Santa Cruz. Exigirán carnet de vacuna en comercios. La salud de Jeanín y Añez preocupa. Informe de Camacho en la asamblea acaba en bochorno y gritos. Comprador del 100% de Amazonas se hará cargo de las deudas. Página 7. Longaric. Hoy el sistema judicial es instrumento de las dictaduras. La salud de Añez decae y duplican su medicación. La frecuencia de los Puma Catari cae 35%. Llegan 125.000 Sputnik V, pero aún se necesitan 400.000 más. Llegan 125.000 Sputnik V, pero aún se necesitan 400.000 más.